Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Maya, ingeniero de aplicación de DMD, y en esta ocasión hablaremos de las herramientas colaborativas que posee SOLIDWORKS. Bien, para activar estas herramientas colaborativas, requerimos ir directamente a la ventana de opciones de SOLIDWORKS, desde la cual podemos acceder en la barra de herramientas, casi al final en la sección de opciones, o directamente en el acceso directo de la barra superior. Bien, una vez que tenemos abierta la ventana de opciones, podemos ir en específico a la sección de colaboración. Bien, ¿qué nos permite esta sección? Pues prácticamente activar el entorno multiusuario, en el cual nos va a permitir trabajar con un mismo ensamble a varios usuarios a la vez. Esto lo que nos va a permitir además, es que las piezas que un usuario se están modificando, otros usuarios las puedan abrir, pero con la opción de solo lectura. De esta manera, ellos pueden utilizarlas como referencia, mientras el otro usuario está haciendo cambios sobre ella. Ahora bien, tenemos dos opciones dentro de este entorno multiusuario. Agregar los elementos del menú contextual para el entorno multiusuario. Esto nos va a permitir prácticamente agregar la opción de el acceso de escritura o cambiar a solo lectura desde lo que es nuestro menú de archivo. Adicionalmente, tenemos la opción de activar si los archivos abiertos como solo lectura han sido modificados. Lo que hace el programa aquí es que todos estos archivos que yo tengo como solo lectura, pero que estoy utilizando para alguno de mis ensambles, los revise cada cierto tiempo. En este caso yo puedo ponerle desde cada minuto, cada cinco o diez minutos, hasta cada hora. Lo que va a hacer en ese momento el programa es que va a ir a revisar el archivo y si ha sufrido algún cambio me va a avisar para que yo pueda actualizar esta pieza con esos nuevos cambios. Eso me permite que otro usuario esté modificando esas piezas que yo también estoy utilizando tal vez como referencia para mi ensamble y en cuanto sean modificadas yo me entere para que pueda hacer las adecuaciones necesarias para mi ensamble. Bien, entonces simplemente dejamos estas dos opciones activadas y damos aceptar. Entonces, por ejemplo, en este ensamble que yo lo tengo abierto, lo tengo como solo lectura. Eso significa que tal vez algún otro usuario está en este momento modificándolo. Si yo quisiera también modificarlo, yo requiero tener el permiso de escritura sobre este ensamble. Lo que voy a hacer es ir a archivo y decirle conseguir acceso de escritura. En este caso, si otro usuario lo está utilizando, no me va a permitir ese acceso de escritura, pero si en este momento ya nadie lo está usando, puedo simplemente activar el acceso de escritura y se quitará la leyenda de solo lectura en la parte superior. Ahora bien, me aparece la opción de hacer de solo lectura. Esto es porque yo ya tengo los permisos de escritura en este momento. Entonces, prácticamente, esa sería la manera en que yo puedo bloquear una pieza para que yo solamente escriba o yo solamente la modifique y los demás, de todos modos, puedan utilizarla como referencia, aunque sean de solo lectura. Bien, hasta aquí esta sección de las herramientas colaborativas dentro de Solidworks. ¡Gracias!